Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy tengo un vivo sorpresa para ustedes, así que voy a esperar a que se vayan conectando, que quiero contarles de qué se trata, de lo que voy a charlar el día de hoy, o de qué quería comentarles. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a los que se van sumando. Vivo sorpresa. Bueno. Gracias por sumarse. La idea de hoy era comentarles una cosita que me viene sucediendo ya con mis pacientes. Este último tiempo me vienen sucediendo un par de situaciones en las que, bueno, quería comentarles, transmitírselos. Así que, bueno, básicamente tuve, por ejemplo, una paciente que tenía un poco de sangrado en materia fecal, sangrado rojo, o sea, gotitas de sangre en la materia fecal. Y ella, en una primera instancia, no me consultó ese tema a mí, sino que más bien lo hizo por la, digamos, la medicina occidental. Y fue sometida a 10.500 estudios, pasó por un montón de médicos, nadie le decía nada. Un montón de estudios invasivos, ¿no? Como colonoscopía y endoscopías altas, ¿sí? Que son cuando te ponen los tubitos, digamos, por abajo y por arriba. Y que son, digamos, métodos de estudio que son invasivos, ¿sí? No son sencillos, no es una ecografía, digamos, ¿bien? Por una cosa que es un sangrado en materia fecal, ¿sí? Sangre que se ve rojo en materia fecal, sí o sí es una hemorroides. O sea, lo primero que yo tengo que pensar es que es una hemorroides o que es una fisura anal. Pero eso no, digamos, no me amerita que yo con esa persona la haga hacer un montón de estudios y la haga pasar por un montón de lugares y un montón de situaciones donde esa persona se siente con miedo, con preocupación, que no entiende qué está pasando. La llevaron por un montón de lugares y situaciones en lo que, digamos, una persona con desconocimiento ve sangre en materia fecal y se asusta, obviamente. Pero justamente va a un médico para que lo ayude, ¿no? Y, bueno, eso a mí me llama muchísimo la atención. Así que más o menos para un diagnóstico de una hemorroides estuvieron más de un mes para hacerle ese diagnóstico y todo el proceso que ella sufrió, digamos, porque no fueron, digamos, porque no usaron medicina. No sé qué hicieron. Somos todos colegas y no es que quiero ir en contra de los médicos más convencionales para nada, bajo ningún punto, pero hay problemas en el sistema médico convencional y está bueno que empecemos a entender que a veces las soluciones no las vamos a encontrar allí. Tengo otra paciente también que, digamos, fue sometida a un sinfín de estudios, un sinfín de situaciones, producto de... O sea, se fue a hacer un chequeo ginecológico convencional y le hicieron muchísimas ecografías porque primero no le veían los ovarios, segundo veían algún quiste, tercero no veían ovarios de vuelta, cuarto veían un quiste. O sea, fue un proceso muy, muy, muy largo y muy tedioso, de mucha preocupación, mucho miedo, sin entender que duró más o menos, como decirte, creo que unos cinco o seis meses hasta que le dijeron, bueno, mira, te tenés que operar ya. Tres médicos, fue a consultar a tres médicos y los tres le dijeron, te tenés que operar ya. Y es ya, no puede esperar. Entonces ella, en ese momento, dijo, bueno, voy a ir a ver la flor. Me vino a ver a mí y yo le dije, bueno, a ver, pará, veamos la situación. Me mostró lo que tenía después de toda esa certa de ecografías, que no tenía ovarios, que tenía ovarios, que no sé qué, todo esto que le pasó que era casi de película, porque decís, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede estar sucediendo algo así? Bueno, sucedió de película para hacer, no sé, un remake. Y le digo, bueno, escuchame una cosa, tres te dijeron que te tenés que operar ya. Bueno, para mí faltan ciertos estudios para decir, bueno, mira, vamos a operar. Creían que era un tumor, ¿no? Entonces querían operarla ya, 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 porque pensaban que era un tumor, ¿bien? Entonces yo le dije, mira, si vas a operar a alguien de un tumor, por lo menos mínimo tienen que haber estos estudios que, ¿te los pidieron? No, no me los pidieron. Genial, ¿te los pido yo? Así que se los pedí y los tuvo, en menos de una semana tuvo los resultados y se demostró que era una enfermedad que no era un tumor, o sea, que era una enfermedad que la podíamos tratar con alimentación, la podíamos tratar con ayurveda, de hecho la estamos tratando, y se ahorró una cirugía, ¿bien? Se ahorró una situación que puede ser riesgosa y complicada para su vida, ¿no? Y sobre todo para lo que ella significaba, ¿no? Toda la angustia, el estrés, toda la situación que ella pasó. Esto es moneda corriente. Yo cada vez más tengo pacientes que me cuentan sus historias, o sea, o acuden a mí porque ya, digamos, el diseño, le voy a decir, el diseño convencional ya no es cuadra, porque le pasan situaciones de este estilo, ¿no? Que es como, o por ejemplo, la última paciente que vi hace poco, también me refiere, o sea, tiene dolores articulares, ¿no? Entonces fue un traumatólogo, en traumatología le dijeron, no, mirá, tenés que ir a reumatología, genial, consigue el turno después de 50 meses en reumatología, genial. La reumatología le hace una lista enorme de estudios que esos, algunos se los cubrió la obra social y otros no, y a su vez le hizo pedir unas 300 placas, o sea, yo todo lo estoy exagerando, ¿no? Pero varias placas que la obra social no les cubre. Y que eso, esas son las placas, le pedían 80 mil pesos, que en términos, a ver, quiero hablar en una moneda más estable, sería más o menos, como decir, unos 300 euros, ¿bien? Por así decir, quizás me estoy confundiendo porque tengo que hacer cuentas, pero más o menos unos 300 euros. Genial. Después de todo eso, ella decidió venirme a ver a mí, porque se empezó a dar cuenta, porque todo este proceso que se los cuento así en 5 minutos, ella lo vivió en varios meses, con mucha angustia, que no hay turno, que anda para allá, que anda para acá, que no, que no es mío, que no es de traumato, que es de reumato, que no es de reumato, que es de traumato, etc. Y, claro, y estaba muy angustiada esa señora, porque en todo ese proceso tenía un montón de dolor, ¿no? A su vez, le dieron un montón de medicación, y después le decían que no tomara esa medicación con la otra, que cómo podía ser. Bueno, todo un lío. Y yo lo que les explicaba, y lo que les explico a ustedes también, es que nosotros en Medicina Ayurveda, más allá de que en Ayurveda, que es una medicina muy, muy antigua, de 5.000 años atrás, existían las especialidades, ¿sí? Habían 8 especialidades en ese entonces. Más allá de que existían las especialidades, generalmente un médico Ayurveda, vos podés ir al médico Ayurveda a ver un problema de piel. Vos podés ir al médico Ayurveda a ver un problema de tu estómago o de tu digestión. Podés ir a ver al médico Ayurveda en relación a problemas articulares o dolores articulares. O podés ir al médico Ayurveda porque tenés una infección respiratoria o estás con rinitis o con dificultad, no sé, con moco, con conjuntivitis. O sea, podés ir a ver al médico Ayurveda bajo un montón de enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros no dividimos al cuerpo. Yo cuando veo a una persona, no divido su cuerpo, ¿no? La entiendo como en su totalidad. Ah, no, esto es de hígado. No vas a tener que ir a ver a un gastroenterólogo. No, nosotros atendemos todo porque entendemos el cuerpo como un conjunto. A su vez, yo por años de experiencia fui tratando y trato, ¿no? De leer el cuerpo, ¿no? De leer qué nos está transmitiendo. De leer qué quiere decir cada vez que se enferma. Y hay algo muy interesante y es que generalmente cuando yo leo, digamos, la historia de una persona, que me viene a ver y me cuenta, no, mirá, de chica me pasó tal cosa. Yo vengo por este tema. Pero a mí de chica me pasó esto y tuve una situación de esta situación, tuve esta enfermedad, tuve la otra enfermedad. Genial, a mí me da una lectura que generalmente esa lectura siempre está tirando para el mismo lado porque el cuerpo siempre nos está queriendo decir exactamente lo mismo. a través de enfermedades, más allá de que hayan sido, desde la niñez, ¿no? Siempre está queriendo decir lo mismo el cuerpo. Entonces nosotros lo que, por lo menos yo lo que hago, es un lenguaje. Empiezo como a traducir el lenguaje de lo que al sujeto le está sucediendo, ¿no? En su plano físico y también en su plano mental emocional, sobre todo. Entonces eso está bueno y se los quería comentar porque muchas veces yo veo toda esta angustia y esta tristeza por la que pasan mis pacientes y ni hablar de cuando en la consulta descubro que hay, digamos, efectos adversos a ciertos medicamentos y tratamientos convencionales. Eso es muy, muy triste. Y tengo muchísimos pacientes que producto del propio tratamiento están con efectos adversos bastante graves. Así que eso es bastante triste, ¿no? Entonces nosotros desde la medicina, o yo por lo menos, de la medicina natural, ayurveda, hago ese lenguaje, esa traducción del cuerpo y empiezo como a hacer una lectura del sujeto que me viene a ver, de la persona que me viene a ver, una lectura y una traducción de lo que le sucede en su plano, ya sea físico y también en sus planos emocional y mental, ¿bien? Así que, bueno, para mí eso es lo importante. Yo también tengo alguna experiencia con este diseño médico convencional. Me acuerdo cuando estudiaba medicina, estaba en el tercer año, y fui a ver a una ginecóloga y la ginecóloga hace un hallazgo cuando hace el papel, digamos, la colposcopía, ¿sí? El análisis del cuello del útero. Hace un hallazgo y no tiene mejor idea que en ese primer encuentro asustarme y decirme que sí o sí me tiene que operar. Que la cirugía me salía en ese momento 800 pesos, que era, bueno, el dólar estaba casi uno a uno. Que me tenía que operar sí o sí y que si yo no venía tal día a operarme, ya ese día me había dado turno y todo, ella tenía que llamar a no sé quién del Ministerio de Salud porque eso era muy, muy grave y yo sí o sí tenía que operarme. Entonces yo la verdad que salí de ahí inclusive teniendo conocimiento, porque yo ya estaba en tercer año de medicina, o sea, que ya estaba viendo patologías y tenía conocimiento, no era una ignorante. Aún así, teniendo conocimiento, me fui a esa consulta súper angustiada y amargada y triste y nerviosa y con un montón de miedos. Así que yo entiendo perfectamente cuando suceden este tipo de cosas que no está bueno y que inclusive, asociado a todo lo que ha pasado 2020, 2021, 2022 y toda esta locura que hemos vivido, asociado a todo eso, entiendo que hoy estemos perdiendo los médicos y los profesionales de la salud, estemos perdiendo, ¿cómo decirlo? Confianza, ¿sí? Es como que estamos cada vez perdiendo confianza, ¿no? Y bueno, la realidad es que yo creo que a veces, digamos, somos nosotros los pacientes, ¿sí? Cuando estamos en rol de paciente, los que a veces nos confundimos al buscar un profesional, ¿no? De la salud que me dé una respuesta más natural, ¿sí? Si la busco en el sistema más tradicional, la persona que se está confundiendo ahí sería yo, ¿no? No el sistema en sí. Es como decir, es como comprender que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Si yo sé que mi expareja es golpeadora, ¿no? Pero yo siento que lo sigo amando y que quiero estar con él y que no sé qué sin mi vida no sirve sin esa persona, entonces yo voy y le toco la puerta a mi expareja buscando una solución distinta a la que siempre obtengo a través de esa pareja. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Yo voy a un sistema que siempre me da eso, que me da eso, quiere decir todo el combo que me hace hacer 500.000 estudios, que me pasa por la picadora con 500.000 estudios, que me dice no, andá al dermatólogo, no, andá al gastronterólogo, no, mejor anda allá, no, mejor acá, no, mira, no sé, y que no hay turno, que no se consigue, que no sé qué, que no sé qué, que la obra social no te lo cubre. Bueno, y un montón de cositas que al final los que estamos confundiéndonos somos nosotros al elegir ese sistema que tiene esa forma y que va a cambiar el día que nosotros decidamos cambiar, ¿sí? Así que bueno, acá Fabri, Fabricio, gracias Fabri, me dice pierden confianza en los que no siguen a su alma, vos no, gracias. Bueno, no sé si alguno quiere contar algo, yo estoy acá dispuesta, quería comentarles esto porque ya me llamó bastante la atención que justo en poquito, poquito, poquito tiempo me pasaron estas situaciones con pacientes con la queja al sistema y una queja realmente válida, ¿sí? No me quejo porque estoy sentada esperando, sino porque realmente es válido y que nosotros como, digamos, tenemos el derecho de que nos respeten, de que nos traten bien, de que no nos metan miedo, de que nos den todas las opciones y todas las posibilidades frente a los tratamientos y de llevarnos en una atención médica lo que tenemos que hacer, ¿no? Que nos estén paseando de acá para allá porque nos dividen, ¿no? Nosotros ahora tenemos que empezar a unirnos de vuelta, a darnos cuenta de que somos enteros, que somos un cuerpo humano entero, que un médico comprende y no es que no, un médico comprende lo que le pasa al estómago, lo que le pasa al corazón, lo que le pasa a la piel, lo que le pasa al hígado, lo comprende, no puede ser que nos estemos dividiendo en tantas subespecialidades porque eso al final hace que yo no comprenda, digamos, el conjunto y de hecho ahora hablándoles de esto se me viene un recuerdo cuando en mi último año de medicina haciendo clínica, ¿sí? La parte de clínica en un hospital de alta complejidad de La Plata, el más grande de La Plata, teníamos que, estamos clínica o cirugía, no me acuerdo en qué área estábamos y teníamos que ir a ver a un paciente del servicio de neuroanatomía, de neurocirugía, perdón, que estaba clínicamente muy descompensado, así que no estaba bien, ¿sí? Había sufrido, le habían hecho una cirugía de cerebro y el chico estaba, o ese paciente, no me acuerdo si es una chica o una chica, un chico o una chica estaba descompensado clínicamente. Entonces, cuando lo fuimos a ver, estaba re descompensado, estaba muy, estaba, estaba muy descompensado y claro, ¿qué sucede, por ejemplo, con neurocirugía? Esto se me viene como ejemplo, no es para, para denigrar a nadie, por Dios, esto no tiene que ver con los médicos en sí, sino con todo el diseño y cómo se ha diseñado y cómo, claro, al trabajar de esta forma, yo de alguna manera lo estoy aceptando. Entonces, claro, lo que veíamos es que los médicos que son neurocirujanos, normalmente, no tienen, clínicas, ¿bien? Es como que cirugía, ¿no? Cirugía del cerebro, abren una cabeza, operan una cabeza con todas las implicancias que eso tiene sin entender el cuerpo humano, ¿no? Sin entender lo que le sucede al cuerpo humano cuando yo lo someto a ese grado y a ese nivel de estrés. ¿no? Al cerebro que es el que controla absolutamente todo lo que está por debajo de la cabeza, ¿no? Y que controla todo, la temperatura, los líquidos, todo controla. O sea, no solo nuestros movimientos físicos, sino hay un montón de otras regulaciones que nosotros no nos enteramos pero que las controla el cerebro. Entonces, claro, estamos tan divididos en tanta subespecialidad que no podemos entender lo que le pasa a la otra parte del cuerpo y cómo está conectado por ejemplo la piel con el hígado, ¿no? Cómo está conectado todo el sistema digestivo con la piel, por ejemplo. Cómo un problema de piel no me habla de algo externo sino más bien de algo interno, por ejemplo. Y que eso a su vez a nivel emocional también me está diciendo algo. Así que bueno, ese para mí es como mi gran aporte a la medicina o a lo que yo me dedico cuando estoy con un paciente que es precioso en ese aspecto porque es comprender un poco más el mecanismo y en realidad el lenguaje del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo nos está hablando y nos está expresando algo cuando se está enfermando. Con lo cual, tratar de callar el síntoma con el antiinflamatorio, el antidolor, el analgésico y toda esa historia, en realidad no estamos realmente ayudando. Estamos tapando para... porque es como que estamos en continua lucha para no sufrir, ¿no? Para no sentir dolor, para no pasarla mal. Pero realmente el cuerpo cuando está manifestándose y está dando un síntoma quiere que vos lo escuches, que le prestes atención porque te está queriendo comunicar algo, ¿no? Y no... Sería re lindo que el cuerpo pudiera hablar en castellano, en inglés, en francés, así lo entenderíamos, pero el lenguaje del cuerpo es a través de los síntomas, ¿sí? Otra cosa interesante del lenguaje del cuerpo que, por ejemplo, cuando haces yoga, ¿sí? Si haces yoga y haces, no sé, maizor, ashtanga, maizor, y tenés a alguien que te mire las posturas y que te corrija las posturas, está bueno porque a través de cómo vos, digamos, te moves en ashtanga, cómo respirás y también cómo haces la postura, también habla de cuestiones interrastrullas que está bueno como ir comprendiendo. Bueno, eso era el motivo de mi vivo hoy, así que, bueno, no sé si alguien quiere contar algo o preguntar algo y si no, ya para la semana que viene, hoy mismo vamos a poner así posibles temas de siguientes vivos si quieren, así que si les parece bien, bueno, no veo preguntitas ni nada, no veo preguntas, bueno, corazones, si quieren, me pueden dejar, ahora en historias les subo posibles temas así, la semana que viene ya hablamos de otros temitas quizás más interesantes, a mí todo esto me gusta mucho, me gusta, me gusta porque estamos creando una nueva realidad y esto es muy importante a nivel de la salud, poder crear una nueva realidad, están pasando muchas cosas interesantes, no sé si ustedes las están viviendo pero a nivel del chakra 4 que es el corazón, están habiendo varios cambios y se está activando bastante el chakra 4, entonces, hay gente que está experimentando dolor o la presión alta o la presión arterial alta o la frecuencia cardíaca más alta, y todo lo que eso implica chakra 4 se está activando un montonazo por lo menos yo lo estoy viendo bastante en mi círculo bastante, así que, bueno, creo que lo bonito es que estamos creando una nueva realidad, entonces depende de nosotros que nuevo diseño médico vayamos a crear y a gestionar y sobre todo diseño de salud, de sanación, salud y eso que son herramientas y algo muy muy importante y muy necesario, así que, bueno, gracias por acompañarme y nos estamos viendo en los próximos encuentros acá con mis cuersos divinos, bueno, gracias, gracias, gracias totales. A ver, acá veo alguien que dice cómo mitigar esa energía del chakra no entiendo tu pregunta, ah, estuviste con presión, bueno, nada, darle bola al corazón porque creo ahí que se está manifestando y es como por lo que escucho y por lo que siento también, creo que son momentos muy importantes para empezar a ser honestos con uno mismo y empezar a más que a vibrar y a vivir por lo que nuestra mente nos dice, más que más que nada vibrar por lo que el corazón nos está pidiendo y ese cambio es muy importante porque es un lenguaje distinto, ¿no? El lenguaje del corazón y el lenguaje de la mente son lenguajes diferentes, entonces estamos muy chipeados para esto, entonces ahora estamos como haciendo ese switch importantísimo, yo creo que tiene que ver mucho con eso también por un lado y la sanación de las emociones, ¿no? de lo que vos realmente tenés en tu corazón, así que bueno nos vemos en el próximo live gracias, 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 chau, chau chau, 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 Gracias.